¡Wii! ¡Wii! ¡Tú! ¡Despierta ya! ¡Nos estás metiendo en un agujero blanco! Lo que intenta decirte Gamora es que toda la basura de un agujero negro se está vertiendo aquí, encima de nosotros. Cranky Rocket, esto lo domino. ¿Ves? ¡Todo bajo control! ¿También esa nave con la que estabas a punto de colisionar? Vale, todo estará bajo control en un peliquete. ¡Ja! ¡No se puede colisionar si se pasa a través de ella! ¡No soy tú! Yo diría que tiene rotura de casco, la manguera de combustible rota y contactos fundidos. ¿Seguro? ¿Cómo puedes saberlo? Vale, Will, tú nos has metido en esto. ¿Cómo nos vas a sacar? Si no encuentras una puerta, la creas. ¡Otro escape alucinante del único e inimitable Star-Lord! Pero no nos has metido tú en el problema del que nos has librado. Aún así cuenta. Venga, ¿cuándo os he llevado yo por mal camino? Por ejemplo, ¿ahora? Rayo Negro, rey de los inhumanos. ¿Está abriendo la boca? Sería muy malo. Su voz puede destruir una nave de guerra, Kree. Pero si somos amigos, ¿no lo haría? Lo haría. ¡Lo va a hacer! ¡Está abriendo su maldita boca! ¡Guardianes de la Galaxia en Disney XD! Disponible en los principales operadores.